Avance informativo de Meganoticias Torreón. Siguen las consignias contra el Ayuntamiento de Torreón por el incremento al pasaje. Todos los detalles ya lo sabe dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. En materia de finanzas públicas, al parecer Gómez Palacio no anda muy bien según lo referido por el Observatorio Lagunero. Los detalles dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Gracias.